Hola, aquí Diego, Pablo Egea de Marca. Te quería preguntar, volviendo un poco al tema de Llorente, antes del partido, no entiendo que no sé si lo habrás visto, pero gente, Leyendas del Club, como Pantic, o mucha gente en redes sociales, criticaba mucho esa demarcación. ¿Qué se siente ahora después de ver que ha dado buen resultado? Gracias. ¿Quién? No, gente de Leyendas del Club, en este caso ha sido Pantic, y sobre todo redes sociales. Gracias. Bueno, Leyenda es nuestro querido aragonés, Leyenda del Club.